Bien, yo estoy muy bien, pero estamos en una parte, están echando un gas, muchachos y nosotros estamos trancados en esa parte y hay un humazo, mi loca, mira mi estado para que tú veas y nos estamos oficiando aquí adentro, pero nada, estamos tranquilos, habemos tres personas metidos aquí adentro, mira un gas que están echando.